En la línea telefónica está el técnico de las Chivas, Carlos Bustos. Carlos, qué gusto saludarte. Aquí estamos, Leo Villalpando, Gilberto Palafox. Te saluda con mucho gusto, Juan Carlos Zúñiga. Te conocimos en Nesa. Después, bueno, pues ya vino algunos equipos de la Primera División del Fútbol Mexicano. Hoy el gran reto de dirigir a las Chivas. Carlos, ¿estás contento con los refuerzos que han llegado a la institución el día de hoy? Sí, ¿cómo están? Primero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. La verdad, sí, estamos contentos. Ya estamos trabajando fuerte y creo que se ha sumado gente muy importante. Creo también que el plantel ya tenía jugadores de categoría y vamos a terminar de conformar una muy buena plantilla. Ojalá el equipo se pueda ir encontrando e ir consiguiendo los resultados que necesitamos. Carlos, hoy por la necesidad y la problemática de estar inmiscuido en problemas del descenso de Chivas como tal, el tener que generar más de 50 puntos, tú junto con la directiva fueron los que optaron por tener una columna vertebral de mucha experiencia. ¿Por qué regresa Michel? Está Salcido, está Fernando Arce, está Ángel Reina, tienes por ahí a Omar Bravo, al propio Aldo de Nigris. ¿Eso es lo que tú planificas para el próximo torneo que la gente de experiencia, por así decirlo, esté salvando al conjunto de las Chivas? Creo que hay una buena mezcla. Creo que hay una buena mezcla de jugadores con mucha experiencia, con mucha trayectoria, algunos jugadores jóvenes. Pero lo más importante de todo, independientemente de las edades y de lo que me dice de la columna vertebral, lo más importante de todo es que va a haber competencia en todas las posiciones y entonces eso seguramente nos va a hacer crecer a todos. Esa era un poquito la idea de este proceso. Chivas en los torneos anteriores a lo mejor era un predominio de jugadores muy jóvenes y entonces algunos manejos de partidos a lo mejor se les iban escapando por no tener una buena competencia externa. Pero eso es lo que tratamos de buscar. Creo que nos hemos reforzado bien. Sabemos que es muy duro lo que tenemos que afrontar en este año. Pero bueno, también veo el grupo muy comprometido, trabajando muy bien y seguramente con los jugadores que se van a sumar terminaremos de redondear una muy buena pretemporada para arrancar bien. ¿Qué tal, Carlos? Te saluda Gilberto Palafox, con mucho gusto. Yo te quería preguntar algo y además reconociendo lo buen técnico que eres, porque en especial así lo pienso, la verdad es que dirigiste muy bien a Morelia, tus equipos juegan muy bien y yo te quería preguntar lo siguiente. En lo deportivo sí tuviste tú la oportunidad de pedir y de elegir a tus refuerzos. Obvio, tal vez con ayuda ahí de Palencia, del mismo Rafa Puente, o de alguna forma intervino Jorge Vergara en lo deportivo también. Mirá, hemos trabajado todo este tiempo desde que me dieron la posibilidad de confirmarme. Todo este tiempo hemos trabajado muy en conjunto todos. Y uno cuando tiene esa posibilidad, fuimos viendo las oportunidades que podíamos llegar a tener. En algunos casos, algunos jugadores que también uno pensaba no pudieron llegar, pero sí estamos muy contentos con los jugadores que han arribado al club. Son jugadores de categoría. Sobre todo, de una consistencia en cantidad de minutos importantes. Y eso habla de que seguramente se van a adaptar muy bien acá en la institución. Pero ha sido un consenso permanente y un análisis permanente entre todos. Cuando uno tiene que formar un plantel, no es solo lo que le venga la imaginación a uno. Eso sería muy fácil. Pero después hay que ver cuáles son las posibilidades reales. La mayoría de los clubes no dejan salir a la gente importante. Y bueno, nosotros hemos tenido suerte en el sentido de que pudimos conseguir muy buenos jugadores. Carlos, te saluda Leonardo Villalpando. ¿Qué pasa con David Toledo? ¿Qué es lo que te da este jugador? ¿Por qué buscar ir por Toledo después de lo que ha sido tanto América como el Guadalajara? De esos equipos que se dice, tiene que pesar mucho a varios jugadores de poder tener o no. ¿Alguna de las playeras? ¿Qué es lo que buscas con este jugador? Es que no te escuché cuando dijiste el nombre. Se cortó en ese momento. Con Toledo. David Toledo. ¿Qué buscas con este jugador? Mira, yo tengo una... A lo mejor es una debilidad que tengo yo por los jugadores que manejan muy bien la pelota en la mitad de la cancha y que pueden hacer funciones tanto de llegar a ofensiva como de sacar muy limpio el balón. A mí me gustan los equipos que sacan limpio la pelota desde atrás y con pones de mitad de cancha. Creo que nos va a ayudar mucho en eso. Es un jugador que viene jugando con mucha regularidad. Y seguramente, como decía antes, se irá adaptando a lo que por ahí a mí me gusta. Pero si ves en la mayoría de los lugares que me tocó estar dirigiendo, me gustan ese tipo de volantes. Y Arce también va a dar un poquito de eso también. Así que por eso se dio la chance de que él pueda venir. Carlos, finalmente agradeciéndote que nos hayas tomado la llamada. ¿Estás consciente del reto que significa Chivas en tu carrera? Porque se escucha muy bien el plantel, la verdad. Si uno armara una alineación ahorita rápido, diría, caray, tiene un plantel muy competitivo. Chivas, no solamente para salvar el descenso, sino para tratar de darle un título a la afición de Guadalajara, que es la número uno en nuestro país. No, pero por supuesto que estoy bien consciente del lugar donde estoy. Lo supe desde el primer momento que empecé a tener las charlas y luego cuando avanzó la posibilidad. Indudablemente que estoy consciente de donde estoy. Creo que se conformó una muy buena plantilla. Vamos a pelear todo como a mí me gusta. A mí me gusta pelear cada partido que nos toque. Por supuesto que lo más importante es la liga, sobre todo por los números que venimos arrastrando. Pero tengan la plena seguridad que con el palantel amplio que se conformó también vamos a pelear la copa, también vamos a pelear los amistosos. Creo que uno tiene que estar consciente del lugar que ocupa y saber representar bien estos colores. Carlos, pues agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo y mucho éxito en esta nueva etapa con las Chivas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aquí estamos a disposición. Lo que les ha sido muy bueno para las Chivas. Gracias a Carlos Bustos, técnico de la Chivas Rayas del Guadalajara. Pues sí, creo que le han armado un plantel competitivo con tipos que él, por supuesto, junto con la dirección deportiva, se reunieron para analizar lo que necesitaba Chivas, gente de experiencia, algunos jóvenes que tendrán la oportunidad, por supuesto, de estar en el cuadro titular.